Música Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Ayer estuve toda la noche, tocando el piano y tomando vino Entre guarachas y ricozones, puse a la gente a gozar conmigo Amor de estrella, que me despeja, mi vida, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida, la doy por ella Llego a mi casa en la madrugada, venas y llantos en los bolsillos Cierro mis ojos sobre mi almohada, buscando lindos sueños contigo Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Música 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 Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Al mediodía sigue mi vida, pintando amores en mis canciones Mi pentagrama con melodías, alegra siempre los corazones Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Amor de estrella, que me despeja, mi vida entera, la doy por ella Música Música